De estos proyectos, el tema de que la gente quiere trabajar, sale avante, ustedes han iniciado el trabajo, que se ha vuelto histórico, decíamos. Ahí debe ser la invitación también a la juventud que sea parte de este desarrollo. O sea, sí, digamos, en el desarrollo lo que es los ladrillos, desde trabajamos desde la familia, desde el más grande al más chico, porque esto de elaborar ladrillos artesanales es un trabajo... Ustedes, ¿cómo se apoyan en familia? ¿Cómo es un día en familia? ¿Quiénes lo más aportan? ¿Quién trae agua? No entiendo. O sea, la producción de ladrillos es bien complicada. Nosotros nos levantamos de las 5 de la mañana, digamos, desde el día anterior, preparamos lo que es la materia prima, lo que es llenada de pozas, mezclas de arcilla, hay un montón de cosas. Estamos y al otro día, a las 4 de la mañana, realizamos vuelta lo que es la mezcla de batimiento para la repetición de ladrillos. Ahí vamos trabajando, digamos, los más grandes, los más chicos al otro día... ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen los chicos? A arrumar, o en vez, vamos a ver. Les ayudan moralmente también. Sí, o sea, van a vernos. Les van a hacer barra eso. O sea, a vernos cómo es el trabajo. Es que van aprendiendo. Sí, van a aprendiendo. Es decir, cómo se gana el papá, el tío, la madre, la plata, ¿no? Claro. Que a ellos les sirve para educarse. O sea, es el día a día que ellos ven cómo el padre, el hijo, se gana el día a día del diario de uno. Van a ver, dejadme hacer un refresco o un aperitivo o alguna cosa, situación, para ver cómo es el compromiso del padre a hacer los ladrillos. La elaboración de ladrillos es bien complicada, digamos. Ahora ya estamos un poco más flojos, dice la industrialización, porque estamos, quien dijo, haciendo un poco más de llenados más suaves, momentos de quema más livianos, menos quemando mucho consumo de leña. Estamos ayudando también lo que es al medio ambiente. El medio ambiente está controlado el tema, ¿no? Sí, estamos, sí, digamos, estamos controlando y ayudando nosotros también, porque incluso tenemos en el proyecto un horno ecológico, que es un horno de tiro invertido, que, digamos, lo vimos en la ciudad de Cuenca, que quema 30 mil, 34 mil piezas de ladrillos en 8 horas. Y quemaría con unos 3 o 4 metros de leña. Entonces, a eso estamos enfocados nosotros como asociación, nos hemos enfocado en el método de menos consumo, menos talas de bosque, porque, quien dijo, nosotros le quitamos bastante al medio ambiente y no le devolvimos nada. Entonces, estamos tratando, como quien dijo, reforestar un poco, ya no hacer mucho corte de leña ni mucha contaminación. Lo mismo al momento de quema, nosotros antes quemábamos 24 horas, ahora estamos quemando 12. Entonces, estamos mandando menos impacto ambiental, menos humo, menos humo de invernadero, gas de invernadero, lo que es al Ministerio del Ambiente, digamos, lo que es también. Y así mismo, en el fin, estamos trabajando con un número de cosas que a futuro vamos a ir paso a paso cumpliendo el método de lo que es la elaboración de la ley. Muchísimas gracias. El tiempo ha sido corto. A ver, corretas, ¿qué tenemos ahí? Sí.